Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Pregunta centésima quincuagésima quinta ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales Participa de su oficio profético cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella la profundiza y la testimonia Participa de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo quien siendo rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y los que sufren ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!